Hoy fue el segundo día de cruces de Holly Ella está insoportable, o sea, no para Ella quiere seguir, miren Está súper freca Se le tiró a Jimmy Un caso, Dios mío ¿Qué pasó, Holly? ¡Para! 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 ¿Qué cosa es el pleno? ¡Satía, satía, satía! ¡Qué pasa! ¡Para! ¡Para! ¿Vale? ¿Alguien? ¿Quién? ¡Freca! Encucho, chita. ¿Vale? Mira eso Queda 10 al rabo Mi Dios mío Holly Mírame De bye 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 bye